La respuesta inmediata a través del modelo de acompañamiento que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional permitió que este fin de semana la Alcaldía de Managua y el Gobierno de China-Taiwán le entregaran la llave de su casa digna a la protagonista Jessica Daniela Alemán Fuertes, a quien el pasado 22 de este mes su humilde vivienda fue reducida a cenizas por un voraz incendio, ubicada en el barrio Salomón Moreno del Distrito 5 de Managua. Un gran beneficio, gracias primeramente a Dios, verdad, por la oportunidad que nos da de estar aquí, después del incidente que nos pasó y después al comandante, la presidenta y la embajada de Taiwán. Y este sueño hecho realidad de doña Jessica ha sido sueño hecho realidad de miles y miles de familias que durante todos estos años desde que nuestro pueblo es presidente y desde que nuestro pueblo es alcalde vienen condiciones de vida cada día, paso a paso, pero con paso firme, o poco a poco, pero con paso firme, restituyendo derechos. Con la construcción de esta vivienda ya suman 35 las entregadas por la Alcaldía de Managua como parte del donativo del pueblo y gobierno de China-Taiwán, después del pasado invierno que azotó el país. Expresar nuestra satisfacción y reconocimiento, no solamente a los esfuerzos del equipo del alcalde de Managua, bajo el liderazgo de doña Reina, y sino también bajo el liderazgo de su gobierno, el comandante, presidente Daniel Oteca y compañera vicepresidenta Rosario Murilla. Porque en este país todavía hay tantas necesidades, hay muchos lugares para mejorar, pero cada día está mejorando. Hay que agradecer, también hay que estar satisfaciendo. Al finalizar la entrega de la vivienda, los niños del barrio Salomón Moreno quebraron piñatas juntos a nuestros servidores públicos, así como pintacaritas, brindándoles diversión a los reyes del hogar. Giovanni Loay, sigan multinoticias.